Hola, soy Gonzalo, miembro de Tecnosur. Tecnosur es un grupo compuesto por vecinas y vecinos del sur de Madrid. Este grupo surge durante la pandemia del COVID-19, momento en que vimos cómo las diferentes brechas sociales se ensanchaban y aparecían otras, como es el caso de la digital. En la actualidad, existen diferentes iniciativas para paliar esta brecha digital, centradas principalmente en la dotación de dispositivos y formación virtual. Sin embargo, las soluciones de conectividad se han mostrado más complicadas de abordar. La propuesta de Barrios Conectados tiene el objetivo de trabajar sobre los recursos de conectividad de los distritos para ponerlos a disposición de la ciudadanía. Como primer paso, proponemos la creación de un mapa de accesibilidad a recursos de red que visibilice los espacios e iniciativas públicas y comunitarias que existen en la ciudad y puedan dar respuesta a la falta de acceso a Internet. Cualquier persona, independientemente de su formación y conocimiento, puede participar en la propuesta. Te esperamos para colaborar. Gracias. 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 Gracias.